qué onda mono este vídeo se va a subdividir en dos partes el setup y las cosas con la que grabo se van a unir y se va a hacer un vídeo me va a costar un huevo editar ok sin más preángulos comencemos con el vídeo esta es la puerta del setup antes del setup está como esta salita que es como de relax y acá está el setup chicos bienvenidos al setup 2019 ahora sí chicos bienvenidos al setup 2019 y por acá chicos tenemos todo lo que sería del setup por acá tenemos la puerta del lado de atrás tenemos un póster sin domesticar tenemos un póster de autos y este póster que estuve buscando literalmente muchísimo estos pósters que tengo acá los compré en argentina en el viaje que hice antes del vídeo de lol tengo un pegotín de fortnite tengo una pegatina del logo de mi canal secundario pero tienes de chicles y cosas random las los toma corrientes acá tengo acá tengo el conector de la luz que lleva a todo lo que será el setup y esto es el conector de las leds por acá tenemos como se ve un control que es de las leds que está en este color naranjita básicamente voy a prender la luz normal porque se ve todo muy oscuro acá había una estantería que antes se veía de fondo de los vídeos pero ahora está esta tengo un monitor de repuesto una visera del casco un arma que apareció en uno o dos vídeos tengo un perfume que es para perfumar la alfombrilla y cosas así la caja de mi mouse la caja de mi cámara principal por acá tenemos la caja de mis cascos gaming acá tengo un reloj esto es un celular nuevo o sea literal no es broma es un celular que me lo compré hace muy poco dos días creo exactamente y me lo compré y literalmente está nuevo ni siquiera lo ha abierto porque como mi celular está bien y todo eso pero no quería ocupar memoria o sea como se ve está nuevo nuevo no puede estar acá tengo una lapicera con forma de iguana juegos de play 2 si sigo jugando play 2 y como se ve tengo bastantes juegos y muy buenos que onda se lo voy a mostrar a detalle mejor tengo muchísimos juegos entre ellos jetas san andreas por ejemplo que es como el manguito maracatón un clásico es un juego muy bueno y muy viejo a la vez ok mejor lo dejamos acá no sea cosa que se san andreas vuelva a revivir acá tengo unas cosas de plástico con monedas un llavero de rápido y furioso muy cheto que simula una caja de cambio una plaqueta o claqueta de cine como quieran decirle está muy buena por acá tengo un family game o un super beat 8r por acá tengo básicamente la caja de una cámara que adentro tiene cosas de la opro la cámara secundaria que es una sony ds h 300 y ahora pasamos para el nuevo fondo de los vídeos por acá tengo dos posters por acá tengo básicamente maderitas tengo dos chevrolet 51 y tengo un ford falcon por acá tengo spinners por acá arriba tenemos un auto de colección un micrófono genérico por acá tenemos un minion un auto rc un auto de juguete esto es la caja de mi micrófono nuevo pero con mi micrófono antiguo si es la misma marca y el mismo modelo tengo la caja de mis antiguos periféricos mi mouse y teclado estaba todo junto ahí adentro y aún está cubos rubik una lanza de monster una lata de red bull mi casco de moto por acá abajo también están las tiras led por ahí tengo un poster acá está mi cama ahí tengo un cuadro de vehículo que está bastante torcido y chicos por acá llega mi silla ok la parte más importante del setup obviamente quien no lo sabe eso chicos por acá mi setup no lo sabe no lo sabe no lo sabe acá tengo el foco una libreta de ideas una tijera acá la cámara principal con la que voy a continuar grabando de ahora en adelante ok entonces tengo este monitor chicos muchísimas gracias por los 75 sub que eso vinieron de gratis así de bueno entonces tengo este monitor y tengo uno abajo de la cama tengo este abajo de la cama que también es de repuesto a ver si se puede ver cómo está muy está muy bien está sano y todo y prende chido pero básicamente está sucio si está muy sucio ideas que vas a hacer voy a agarrar y a limpiarlo siendo a limpiar el monitor afuera está lloviendo y pienso limpiar un monitor así que agua limpiar todo en la mano o si limpia limpia te culero una hora después adentro ok como está muy cochino vamos a agarrar jabón y vamos a limpiar limpian ahora ahora agarran y lo dejan sacando por un buen tiempo y un ratito por mientras vamos a seguir con el setup acá tengo una cámara de acción colqué que es la cop 041 bueno por acá tengo la alfombrilla y el mouse que es la alfombrilla habit y el mouse también es habit este mouse tiene un mejor agarre a mi mano o sea me queda muchísimo mejor entonces me queda muchísimo mejor y por acá tengo mi teclado que es marca colqué básicamente y es un teclado simil mecánico es decir parece mecánico pero no es ok parecen mecánicas pero en realidad son de membrana por eso simil mecánico no porque parece mecánico pero no hay una taza del tec y para acá abajo tenemos la pc la bestia la mastodonte ya básicamente ahora lo voy a sacar y voy a hacer un par de tomas en especificaciones a pc es muchísimo mejor a la que yo tenía antes a la la presario cq 43 que tenía 2 gigas de ram y era un procesador súper lento ésta tiene un core 2 que próximamente voy a actualizar a core 2 quad tiene 4 gb de memoria que próximamente lo voy a actualizar a 6 gb de memoria estoy en duda si comprarme una tarjeta gráfica de envidia gt de 8400 o una china que hay por ahí que supuestamente es mejor una placa madre as rock g31 es ddr2 pero soporta ddr3 eso es dudoso ok entonces después el micrófono el micrófono es un cole que capi 047 es el micrófono que he utilizado toda la vida en este canal o sea este micrófono es el segundo que me compré el mismo modelo y misma marca porque yo antes tenía el mismo pero básicamente lo llevaba de un lado para otro y lo maltrate el cable y todo eso este es el minuto en el que estamos empieza la parte donde tengo que mostrar todas las cosas que utilizo a nivel técnico es decir cámaras etcétera chicos que comience ok aparcados ya tiene el monitor no lo tiene lo guarde en un lugar donde lo van a quemar pero lo guarde muy seguro